Música Las veredas, los caminos de mi tierra Ciudad de Pénjamo Parroquia dedicada a honrar a la Santísima Virgen de los Remedios Sus fiestas, sus tradiciones Música La parroquia dedicada al culto de la Virgen de los Remedios en la ciudad de Pénjamo Su construcción fue iniciada en el año de 1543 Se trata pues, amigas, amigos, de un edificio colonial Que fue trabajado con muchísima, muchísima rapidez Ya que para el año de 1560 Ya estaba funcionando como parroquia Aún sin haber sido terminada Para ese tiempo Se contaba únicamente Con la Torre Poniente La otra se hizo Entre 1946 Y 1950 O sea que se llevó Poco más de cuatro siglos Para darse Por terminada En la primera torre Se encuentra una campana Con inscripciones en latín Y con una fecha muy clara 1562 El templo es de bóveda Y pequeño Pero bastante aseado Y fue el único registro Religioso Que respetó el padre Torres En el año de 1815 Por estar sirviendo Muchos años De iglesia parroquial La festividad En honor a la Virgen de los Remedios Pues inicia Normalmente El día 23 De agosto De cada año Y concluye El día primero De septiembre En esos días Todos los fieles Acostumbran pasar Por el manto De la Santísima Virgen Y rendirle Pleistecía Durante todo Su novenario Y el día fuerte El día El día De la festividad Acompáñenme Amigas Amigos A ver En los siguientes Segmentos Algo de esta Bonita tradición De este Bonito festejo Que las Y los Penjamenses Le dedican A la Santísima Virgen De los Remedios Rotas La revista Las veredas Y caminos De mi tierra La festividad De la Virgen De los Remedios De la Yup Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.